Bueno, primero decime tu nombre y cuál es el corto que te trajo a la competencia ANIMA. Mi nombre es Marcos Menéndez y me trajo acá a la competencia ANIMA un corto que realicé en el 2010, se llama La Prisión. Contame un poco cómo te sirvió ANIMA para intercambio con otros realizadores, qué aprendiste. ANIMA ha sido para mí muy bueno, es la primera vez que tengo una experiencia internacional, yo soy un muy joven realizador, solamente llevo tres años. Trabajando la animación y es la primera vez que participo en un concurso internacional, así que es un honor que haya sido ANIMA porque me ha gustado mucho compartir con realizadores de toda América Latina. Ha sido una escuela, he estado en varios talleres y he aprendido muchísimo, ha sido una escuela. Contanos para los que no conocemos, ¿de dónde sos y a qué te dedicas allá? Yo soy cubano y trabajo en una televisora comunitaria allá en Cuba. Soy editor de televisión, hago informativos, documentales, trabajo toda la edición, pero me gusta mucho la animación. La animación es mi hobby, podría decirle, mi segundo trabajo. Es lo que quiero ser como sea grande, animador. Y por ahí voy. Contanos, también para los que no estamos familiarizados, ¿cómo es el mercado de animación si es que existe en Cuba o cómo vendés tu trabajo, cómo te contactás con un cliente o cómo se hace? Bueno, en Cuba tenemos los estudios de animación del ICAI, que son los que representan a los realizadores cubanos de animación. Y recién ahora se han puesto leyes muy buenas, que tú puedes hacer tu corto independiente, lo presentas a la industria, si la industria lo quiere, lo paga, ya, y tú sigues con tu derecho de autor, pero ella lo distribuye. Y entonces eso es muy bueno. Eso recién empezó hace poco, pero que tiene muy buen futuro. Yo trabajo de forma independiente, mis realizaciones las hago de forma independiente, sin ningún presupuesto, casi sin equipo tampoco. Pero al final lo que hacemos es esto, llevamos las obras al ICAI, y si el ICAI, los estudios de animación del ICAI lo quieren, pues nos los pagan. También existe, por suerte, la muestra de los nuevos realizadores, la muestra joven ICAI se llama, donde entra animación, ficción, documental, todo lo que se haga en la isla de los jóvenes realizadores, sean o pertenezcan o no pertenezcan a la industria, se exhibe, se ponen los cines más importantes de Cuba, y yo gracias a las muestras que estoy aquí, ellos fueron los que hicieron todos mis contactos, me hicieron toda la parte de trámites para que yo pudiera estar aquí, y le agradezco mucho a la muestra, y pienso que la muestra joven cubana acoge a todos los realizadores jóvenes, y aunque no paguen la obra, pues la difunden, y eso es muy bueno. Muchas gracias por estar en Anima. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.